de análisis con Javier Bravo, la interlínea semanal. Este tema, junto con otros muchos, nos hablan de cómo está terminando este sexenio, Javier. Hoy yo escribía sobre la lenidad y la tolerancia de Isabel Tinoco a las conductas corruptas. En general vemos que muchos pronunciamientos hechos en el arranque del gobierno por Miguel Márquez y instrucciones precisas a su gabinete se empiezan a diluir ya como en la prisa por terminar el gobierno y ver cada quien a dónde se va, si Márquez tiene alguna encomienda o no en México y pide licencia, etc. Y los funcionarios que andan enloquecidos todos tratando de colarse, apoyando a Diego Sinó para que los ratifiquen. Entra el pan en una, ¿cómo se le puede llamar? Se precipita en una crisis de fin de sexenio. Así es, sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo creo que este último caso es ilustrativo porque parece ser que más bien afina las estrategias para contener cualquier posibilidad de escándalo público. Y no tanto ya que prevalezcan los protocolos adecuados, en este caso de violencia escolar, violencia de género, para evidentemente dar una señal de una corrección en el actuar oficial, sino más bien la manera de poder contener. Creo que lo mismo aplicó con Isabel Tinoco en el caso de los moches, en la Secretaría de Desarrollo Económico, el caso de Raúl Ortega, porque evidentemente lo que se trataba más bien era de tratar de evitar cualquier posibilidad de escándalo de que las denuncias siguieran escalando, porque evidentemente dentro de los mismos afectados, que se vieron defraudados y evidentemente afectados por este funcionario, iban a seguir con una seguidilla de actuaciones, porque evidentemente Raúl Ortega no pudo haber actuado durante tanto tiempo solo. Y entonces yo creo que más bien la misma estructura y la fase en la que estamos llegando, la fase política que comentas, pues más bien invita a que ya no prevalezca ningún tipo de escándalo, porque finalmente eso compromete la postura de los funcionarios que buscarán seguir en la estructura estatal con el siguiente gobernador. Tengan o no posibilidades, pero que se van a mover. Compromete evidentemente la imagen del propio partido y compromete la transición de un gobernador como Miguel Márquez, que al final terminó por darle chamba al partido a diestra y siniestra en cargos en los que ni siquiera tenían especialización. La cosa era darles un hueso porque la circunstancia lo ameritaba en aquel momento. Entonces creo que es parte de lo que estamos viviendo. Un gobierno comprometido a sí mismo por sus propias ansias políticas y por darle chamba a los propios militantes para poder tener los arrestos de impulsar a un próximo candidato. Y con esta situación donde la comunicación no se utiliza para informar a la sociedad, para clarificar cosas, para atender emergencias sociales con la postura del gobierno, sino que se utiliza como propaganda, como construcción de imagen y como ocultamiento de lo que se cree que pueda ser conflictivo. Yo creo que un ejemplo claro, y es un trabajo que estamos realizando, es este estudio de Cero Impunidad, esta organización ciudadana en la Ciudad de México que se da la tarea de evaluar las procuradurías. Llama mucho la atención el uso en redes sociales que se tiene de este inefable tercer lugar, un tercer lugar dentro de una división, una quinta división... De la Procuraduría de Justicia. Me decía Iván Rivera, y dice, pues es como si estuviéramos midiendo a la selección mexicana, por cierto, con las elecciones de Centroamérica. Somos los mejores de la concreta. Bueno, Guanajuato es el tercer lugar nacional de una procuración de justicia que prácticamente es inexistente a nivel nacional, que tiene un nivel bajísimo de productividad, de eficacia, de eficiencia. Yo creo que en esa tesitura estamos, y ahí es donde las estrategias de comunicación establecen más bien este engaño. Un reportaje por ahí en Cadena Nacional, que salió a media semana con Denise Merker, donde se dice que Guanajuato es en tercer lugar, pero no se dicen los resultados, no se dicen los índices, y creo que es parte de lo que estamos viviendo. Estrategias de comunicación que están hechas para contener y para mostrar ciertas realidades que no están, vamos, 100% fuera de sus funciones, pero creo que sería mucho más eficiente si estuvieran ellos evocados a precisamente esta parte, la de informar a la ciudadanía, informar de manera certera, oficial y sustancial de lo que está ocurriendo en el Estado. Bueno, sí, y los funcionarios cada vez más difíciles de que den acceso a preguntas directas de los medios, cada vez más metidos en una cápsula. No se puede hablar con Oliveira, no se puede hablar con Isabel Tinoco, no se puede hablar con Carlos Zamarepa, salvo cuando él quiere dar conferencias de prensa, no se puede hablar con el secretario de gobierno, no sé cuánto que no ves una entrevista con el secretario de gobierno, que sería básico en este tema. Y bueno, y ahí aprovecho para que entremos al asunto municipal en León, que tuvo un nuevo estallido de debate público entre los propios de casa, digamos, entre los panistas y los funcionarios y los ediles, con esta aparición de Carlos Medina Plasencia y el tema de los chalecos y las compras para seguridad pública. Lo quiero ligar porque yo creo que esta era una chamba que le tocaba hacer a Gustavo Rodríguez Junquera. Probablemente sí. Si bien es un asunto intramunicipal, Carlos Medina Plasencia es una figura que excede totalmente la capacidad de diálogo, por ejemplo, o de interlocución de Felipe Jesús López Gómez. Rodríguez Junquera está fresco en la tarea de cerrar brechas de conflicto en Guanajuato. Yo creo que la gobernabilidad de León es una parte importante de su chamba. Pues en el pasado fue un tema primordial, un interés primordial del gobierno estatal. Digo, ya sea panista o priista, históricamente en Guanajuato León tiene, evidentemente, por circunstancias de población, por circunstancias políticas, por circunstancias sociales, tenía esa prioridad en la agenda estatal. Así habla de grupos de coordinación en materia de seguridad. Es un tema que ataña a la seguridad. Yo creo que bajarle, bajarle a los debates insustanciales y entrar a la solución de problemas. Es algo que no se ve. Yo creo que está algo empujado, y esta tensión está empujada precisamente, más allá de las cuestiones administrativas que detonaron el conflicto entre Carlos Medina Plasencia y el secretario de Seguridad Pública, más allá de lo administrativo, tiene que ver con una cuestión de fondo. Hay mucha presión en el tema de la seguridad pública, en general, a nivel estatal. Y a nivel municipal, en León, evidentemente que tenemos una presión mayor. La opinión pública está desbordada y está en el entendido de que la inseguridad está prácticamente desbordada. Como lo muestra la encuesta. Exactamente, 92% piensa que es el problema mayor que tiene la ciudad. Y eso pensaban en julio. Yo creo que las cosas se han agravado de julio para acá. Sí, muchísimo. Y además, esa encuesta, digo, estamos hablando ya prácticamente de un año, nueve meses, un año, diez meses más o menos del gobierno de López Santillana. Y el que crean, el que se siga pensando que la inseguridad es el principal problema y que el 62% piense que las cosas están igual o peor que con Bárbara Botello, creo que es un indicador. Eso nos lo hubiéramos esperado a seis meses del gobierno de López Santillana. Pero es una medición que está hecha hace cuatro meses. Entonces, creo que es un indicador. La presión que hay sobre ese tema finalmente comienza a detonar con esta situación de las cuestiones administrativas. Hay una desconexión total entre las... Hay, digamos yo, cotos de poder, propiamente dicho, dentro de lo que es la parte de la función edilicia. Las comisiones del ayuntamiento. Tenemos, por ejemplo, una comisión de gobierno y seguridad pública, presidida por el Luis Ernesto Ayala, que no tiene ningún margen de operación. No le interesa. Yo no sé por qué puso la carta de reelección. Es alguien que, vamos, lo vivimos todos los días. Los mismos reporteros de la fuente municipal, evidentemente entre ellos nuestra compañera Alfonsina Ávila, nos escriben un Luis Ernesto Ayala que rehuye demasiado las entrevistas. No le gusta opinar de las cosas. En las sesiones de ayuntamiento rara vez expresa o da una postura sobre algún tema. Prácticamente está de paso, pero bueno, quiere seguir estando ahí. Tenemos, por otro lado, a un Carlos Medina que en la Comisión de Hacienda y en el Comité de Adquisiciones se muestra reacio a, evidentemente, las pretensiones, sobre todo presupuestales, que tienen los directores de la administración de Héctor López Santillana. Un Héctor López Santillana que en su propio ejercicio de gobierno hemos visto cómo no tiene control y nunca lo ha tenido. Desde que inició la administración se le dio, digamos, un voto de confianza, el beneficio de la duda de que coordinara a su gabinete. Hoy estamos viendo que no tiene ese don de mando. Tiene don de mando o tiene interlocución con tres o cuatro o cinco directores de su administración. Los suyos. Los suyos. Con los que es cómodo hablar. Su cuarto de guerra. Vemos cómo tiene una desconexión con el tesorero. Tiene una desconexión con esta parte de la función de las comisiones. Él dice que les da el espacio para que trabajen los ediles, para que ellos analicen y discutan las decisiones del gobierno. Pero en realidad no tiene ninguna capacidad de interlocución. El que es el nexo, evidente, para tener esa negociación, ese acercamiento político, es Felipe de Jesús López Gómez, que, desde que recuerdo, es el primer secretario del ayuntamiento que se preocupa más por hacer política hacia afuera de la presidencia municipal que hacia adentro. Es un secretario de ayuntamiento. Es algo grave. Pero ahí tampoco afuera está haciendo mucho. Pues yo es que lo vi interviniendo en temas más bien de índole, vamos, más en la tierra, en las negociaciones de este tipo, como el litigio del parque metropolitano. Temas inmobiliarios. Sí, mucho más inmobiliarios, fíjate. Bueno, eso algo dirá. Hay que llamar la atención de eso. Bueno, yo lo mezclo con esto mismo que decía al principio. Este es síndrome de fin de sexenio. De relajamiento, es la palabra, de muchas de las cuerdas que deberían estar un poco más tensas para gobernar cada uno de los procesos que se vienen. Y que se combina con amenazas foráneas. O sea, la inseguridad es una amenaza. Los efectos de la situación del Tratado de Libre Comercio son una amenaza. Ya se vio en el caso de Toyota, concretita, la baja de la inversión. Esto puede seguir generando una tormenta perfecta. Y lo deseable sería un gobierno que atienda hasta el último día. Yo creo que incluso el devaneo de Márquez, que lo anunció al interior del gabinete, que se los dijo a sus colaboradores, que incluso se hizo un proyecto de interinato, también provocó parte de esta situación. Si el gobierno ya se va, pues todo el mundo se pone en modo de reacomodo, a ver qué me toca, quién sube, mi cuate y yo qué va a pasar. Y dejan de atender la agenda, la cotidiana. Bueno, yo creo que una muestra precisamente de ese relajamiento es precisamente cómo se dieron las declaraciones encontradas en el tema de la seguridad. Después de que hizo crisis con este asunto de la portada de Newsweek, que removía evidentemente las responsabilidades que hay dentro del gabinete de Márquez y lo que ocurre también en León es una parte de ello. Cada uno buscando al menos proteger su espacio, proteger lo que a ellos les toca. No hay una interacción, no hay una comunicación entre los diferentes directores, directores del municipio o secretarios de Estado. Entonces yo creo que eso es algo muy ilustrativo de lo que mencionas, porque finalmente el tema de la delincuencia, el tema de la violencia, es un tema transversal, no es un asunto que toque solamente un sexenio. Es un fenómeno social y como tal no tiene una fecha de caducidad, obedece a otras circunstancias. Entonces como que cada uno mejor protege su coto, no toma finalmente responsabilidades en el asunto, mejor declara y trata de explicar lo que ellos entienden del fenómeno. Hay cosas que el propio Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, explica cuando repunta la violencia o cuando baja, da sus propias explicaciones. Y cuando el fenómeno tiene también esos altibajos a nivel local, aquí en el municipio tienen sus propias explicaciones. No hay realmente una coordinación en ese, no, ni siquiera en lo que declaran. Y yo creo que eso es algo que debe llamar todavía más la atención, porque habla de que no se está entendiendo el problema y lo que es peor, muy probablemente se esté atendiendo de manera discordante también. Bueno, y a esto agregarle lo que va a pasar en las próximas semanas y meses, las conformaciones de las plantillas de candidatos. El tema de si hay o no hay alianza, que impacta al PAN, que gobierna. Sí, sí, sí. Donde se van a ver desplazados panistas. El tema de los alcaldes que no puedan reelegirse y que también pueden ya entrar peor aún en la vorágine de, ¿cómo le llamábamos? Del año de Hidalgo, ¿no? Sí, sí. Ya se van a su casa. Bueno, pues no se ven tiempos de mucha luz para Guanajuato en los próximos meses, lamentablemente. Y en buena medida se debe a la falta de profesionalismo de los políticos, que son elegidos por tres años, que deberían cumplir, entregarle cuentas al electorado por los tres años. Más esto que sale a relucir y que se ha venido subiendo por investigaciones periodísticas o denuncias como las que realizó aquí la Secretaría General de Morena, Alma Alcaraz, de que no están gastando como se debe las partidas de Recurso Público Federal. Varios municipios y Guanajuato trae ahí serios agujeros de impacto de programas, muchos de ellos de seguridad, ¿no? Y otros de desarrollo social. Hay sub ejercicios que llaman... Municipios más cargados que otros. Llaman mucho la atención y yo lo combinaría por la otra, el otro señalamiento que nos hacía José Luis Romero aquí hace ocho días, sobre el asunto de los aprovechamientos. Una caja que se tiene ahí y que puede subir y bajar contra toda lógica, ¿no? Yo creo que estas circunstancias financieras hay que empezar a tenerle un poco más de atención, porque estamos hablando de dinero que no se está informando de manera clara. Se informa cuánto se gasta, se informa quizás, porque se tiene que hacer, cuánto se percibe o cuánto se proyecta recibida a través de los impuestos, con las leyes de ingresos y egresos. Pero esta parte de aquí de los sub ejercicios y aprovechamientos comienza a ser una materia que se empieza a inflar, no sabemos si de manera artificial, no sabemos si de manera negligente o de manera dolosa, pero es algo que comienza a ser un tema que necesariamente el Congreso del Estado tiene que comenzar a poner el dedo en la llaga. Yo lo esperaría en las próximas semanas que eso sea un tema de debate. No, Héctor Jaime ya anda pensando en su licencia, por eso trae su suplente para todas partes. Por lo menos lo esperaría de la oposición. De él no espero mucho. Bueno, pues así están las cosas y mientras la realidad, la realidad ahora sí que se nos impone todos los días. Déjeme informarle que la madrugada de este viernes, hombres armados irrumpieron en el comedor de la empresa Sifunza, el comedor para los trabajadores. Esta empresa está ubicada al interior del parque industrial Apolo en Irapuato, en el libramiento de Irapuato, y ahí amagan y asaltan a 30 empleados de la empresa, a 30 trabajadores. Entonces, ¿cuánto dinero podían traer los trabajadores en la noche? A lo mejor todavía no ni cobraban su raya. Se llevaron 15 mil pesos los ladrones y varios celulares, o sea, un promedio de 500 pesos por trabajador, más otras cosas que hayan encontrado ahí en la propia empresa. Pero nos está alcanzando una realidad que no habíamos visto en mucho tiempo. Estos parques industriales que se han convertido en el nuevo signo de Guanajuato, que han atraído a empresas y a capitales extranjeros, ahora también afectados por esta ola de inseguridad. Ya se hacía notar que la competitividad de Guanajuato, que por sí siempre problematizada por temas como la conectividad, etc., hoy también va a empezar a ser impactada por la inseguridad. La inseguridad importa, no es solamente un juego de cifras, donde debamos escuchar las versiones de los funcionarios de que no estamos tan mal, mientras el resto nos preocupamos por la percepción, sino que también va a empezar a darse en otro tipo de espacios como una reacción importante. Espacios que se pensaban que eran una especie de gueto, un campo de protección para inversiones, es grave. Así es. Es grave, se tuvo que penetrar al parque y después a la empresa. Ahí está ya la información publicada en Zona Franca. Javier, aquí lo dejamos, ¿te parece? Perfecto. Ya nos vemos la semana que entra y el lunes estaremos aquí, más o menos a las 13 horas. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Soy Arnaldo Cuellar. Pásenla bien.